Si tú, solamente oír tu voz, tu foto en blanco y negro Con esta ciudad, yo hoy me muero de amor Vida sin reloj, contarte mis secretos Saber ya si rezarte o esperar que salga Y aunque no vivir así, ni siquiera sé si Sientes tú lo mismo arriba Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no hace el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, quiero volverte a ver ¿Por qué no volverte a ver? Me siento como un niño imaginándome contigo Como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación me extraña, casi una dueña de mi cara Con esta sonrisa dibujando ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Un poquito más! Si quieras eso, siéntas tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Yo quiero hacer el momento para que pase algo Y yo quiero volverte a ver Y yo quiero volverte a ver ¡Las manos arriba! ¡Vamos, Madrid, adiós! ¡Vamos, Madrid, adiós! ¡Quiero verlos! Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Así que no sea el momento para que pase algo Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver ¡Eso es!